Tengo doce excusas en mi mente Para recortar mi vida y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener En un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Las quisiera detener Las quisiera detener